Dejamos atrás un año que nos ha vuelto a poner a prueba como sociedad. Un año que comenzó con la esperanza depositada en las vacunas, que van ayudando a protegernos mientras seguimos luchando para que lleguen a todo el mundo. Millones de personas continúan sufriendo las secuelas de la pandemia, tanto visibles como invisibles. Hemos afrontado situaciones inéditas que nos recuerdan el poder de la solidaridad. Este año también nos ha vuelto a poner ante la realidad del cambio climático, que ya afecta a millones de personas. Y somos más conscientes de lo urgente que es que reduzcamos nuestro impacto medioambiental. Por encima de todo, el año que despedimos nos ha vuelto a recordar que el futuro está en nuestras manos, que las acciones de hoy son decisivas para lograr un mundo más sostenible, más inclusivo y más justo. Y solo podemos hacerlo con humanidad. No importa para quién, cuándo, cómo ni dónde.